Que profunda me hiciste la ida Que me late y me viene al recuerdo Los tormentos que pasé contigo No lo creas todavía me acuerdo De esa herida ya nada me sangra Pues sangró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices Y en mi pecho todavía te sientes No me explico porque te recuerdo No debías de pasar por mi mente Por ingrata y traidora que fuiste Debo odiarte hasta el fin de la muerte De esa herida ya nada me sangra Pues sangró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices Y en mi pecho todavía te sientes De esa herida ya nada me sangra No debías de pasar por mi mente No debías de pasar por mi mente